Bienvenidos a todos a este curso de Introducción al Empresarismo. En la tarea número 1 del foro 1.1, los sistemas económicos y su evolución en el tiempo, lo que vamos a hacer según las instrucciones es entrar a la biblioteca virtual, vamos a buscar guías de investigación, seleccionar empresas, y en la base de datos de administración de empresas vamos a seleccionar OCNET, administración de empresas. ¿Y qué tema vamos a buscar? Vamos a buscar el tema de sistemas económicos y su evolución en el tiempo. Cuando leamos e investiguemos sobre este tema, entonces vas a responder el foro y vas a indicar cuál de estos sistemas económicos existen en la actualidad y determinar el que rige la economía de tu país. Indica qué implicaciones tiene este sistema económico en cómo hacer negocios y en el éxito del empresario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la biblioteca virtual, servicios, biblioteca virtual. Dentro de servicios vamos a visitar... La biblioteca virtual, en la biblioteca tenemos... Guías por curso, vas a visitar empresas, dentro de empresas. Vas a bajar un poco el cursor y vamos a ir a OCNET, administración de empresas. OCNET, administración de empresas. Sabes que antes de entrar a todo esto, la máquina te va a pedir el username y el password que utilizas normalmente para Canvas, ¿ok? Ahora no lo pidió, pero normalmente te lo va a pedir. Entonces, ¿qué tema dijimos que íbamos a buscar? Sistemas económicos. Y escribimos sistemas económicos. Así, sin acentos económicos. Entonces, en este buscador, le damos a buscar... Y la información que despliegue el buscador es lo que vamos a leer para contestar el foro, ¿ok? Entonces, los sistemas económicos vamos a tomar... Podemos leer uno por uno todos estos artículos. Vamos a tomar este. Este artículo tiene numerados los sistemas económicos que existen hoy día. Y entre ellos se encuentran el capitalismo, el comunismo y el socialismo. Y aquí vamos a leer sobre estos temas. Vas a decir cuál predomina en la sociedad que vives hoy día. Y hoy día, como sabemos, predomina el capitalismo, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a desarrollar en este foro. Vamos a hablar de cada uno. ¿Ok? Y aquí lo habla muy claro. ¿Ok? El capitalismo, como ustedes saben, es el sistema que predomina en el día de hoy. Donde existe un libre comercio. Y donde cada empresa, con el objetivo de buscar el lucro y su beneficio, hace la repartición de sus bienes según su discreción. Aquí vas a escoger este sistema como el que predomina en tu país. Porque normalmente es el que se encuentra dentro de toda la área de Estados Unidos y Puerto Rico. Así que vas a detallar este tema. Pero también vas a destacar los otros sistemas económicos como son el comunismo, el socialismo. ¿Sí? Según las lecturas que vas a aprender en este tema. Recuerda colocar las referencias. Aunque sea el foro, sí. Necesitamos las referencias. Necesitamos la opinión a los demás compañeros. Eso es parte del foro. ¿Ok? Vas a estudiar todo este contenido. Y ahí, ya cuando estemos en el foro, entonces vamos a proceder a participar. Y en esta parte te va a aparecer la ventana que dice enviar o participar. No, justamente debajo. Justamente debajo. Aquí. En responder. Le vamos a dar un clic a responder. Y ahí vas a colocar tu opinión del foro. La vas a enviar. En publicar. E inmediatamente vas a comenzar a participar del foro siempre opinando al compañero, colocando las referencias y leyendo el contenido para que logres un mejor aprendizaje. Las preguntas me dejas saber a la orden y bienvenidos.